Vamos a establecer contacto con nuestro compañero Raúl Rolando Castro para que nos diga de qué se trata el apoyo al Observatorio de Derechos Humanos en la provincia de Ocaña. Raúl, buenas tardes. Compañero, buenas tardes. Pues lo han manifestado los defensores de derechos humanos. Hasta tanto no se dialogue con la guerrilla del EPL, será muy difícil alcanzar la paz en esta región del país. La violación de los derechos humanos en la zona del Catatumbo data de muchas décadas. Sin embargo, en la actualidad, pese a la cristalización de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, los problemas no han terminado. Se incrementaron los grupos subversivos como el ELN y el EPL a tomar sus posiciones y en este momento va en un incremento grande el EPL, tomando prácticamente un dominio del Catatumbo. Destacan las autoridades de El Tarra los diálogos con el ELN, pero consideran que sin negociar con todos los actores, la paz no llegará a la región. Pero es importante también que se llame al EPL porque es que es una realidad. Nosotros vemos que el EPL tiene presencia, en el caso del Tarra, en las veredas, en todas las veredas. Entonces, pues es una incertidumbre. Es una incertidumbre grande porque es una fuerza que domina el territorio. Esperan los defensores de derechos humanos que el anunciado cese bilateral al fuego, en la práctica, sea una realidad en la región. Personeros municipales y alcaldes sigan a la espera del pronunciamiento del Gobierno Nacional para que se acepte de una vez por todas al EPL como un grupo con el cual se debe dialogar en esta región. Con la cámara de Jesús Zúñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Gracias por ver el video.